No quiero una vuelta 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 Sí, hay una pista a la izquierda Ya, ya va Juan Vamos, vamos Buen día Estén, estén Ya estén, ya estén Cuando voy que es Momento, que yo no llevo motor No voy sin motoreto No voy sin motoreto No voy sin motoreto No voy sin motoreto Vale, adiós No voy sin motoreto 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 como vemos hostias que está chungo que no te doña a ir a ficar la bici estaba ahí delante de aquí también si quieres encima que piedra para resbalar si quieres ya que estás ahí me bajas a mí la bici me la aguantas tú te vas a tirar no, no, yo si tú yo me espera también, claro pero es por eso como ya estás ahí bajo para que la aguantes pero si lo vas a intentar me espero y si, por eso y ahí si cuando estés a este caballo te grabe la tienes frenada te la dejo a ti espera, espera, cuidado que, ay, hostia a tocar el espera que vaya espera ya yo y te la agarraré a la parte baja se me ha quedado en la raíz voy a ir